Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. Antuas se está portando muy bien. Madre mía, no paren de dejarme full chapeitas para la casa. La putada es que tengo que dar la vuelta a la isla. Vamos, pa' casica. Dale de comer, no. Anda, hombre, que coma mierda al caballo. Le voy a dar de comer. No tengo pa' mí, le voy a dar pa' él. Si encontrá a los dos mojones que me encontré, ya se los daba al caballo. Es más, igual lo maté y me lo como. Fíjate lo que te digo. No lo comemos, gente. Antuas, tengo hambre. No me den la espalda. Amigo mío, tengo hambre. No me mires, no mires pa' allá. Mírame a mí. Vale. ¿No? Vale. Espérate, me he dejado. Ha dicho que no, ¿eh? Ah, me ha dado pena y que ha dicho que no. Vale. Vamos a llevarnos un super buzotín. Antuas ha cambiado de propietario. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bro, me ha seguido dando después de estar aquí dentro Tu colega dormís por lo pronto Ah, que son dos más Ah, que son dos más Pues que me revienta la Thompson, tío La Thompson me revienta Son tres, por lo menos cuatro, ¿eh? ¿Ya? 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 ¿Ya se han ido? Dice que me van a raidear ¿Ahora quién me vigila la casa a mí mientras me voy a la Petro? Pues que me quiero ir a la Petro En verdad En verdad Tienen que gastar un poquito Bueno, aquí en verdad no tanto Pero tienen que gastar un poquillo Como escuché algo, me pego aquí Me voy a la Petro, ¿eh? ¿Perdiste la taquilla? No La taquilla Vale, me voy a preparar arriba eso, ¿eh? No me fío un pelo Ponemos eso ahí Vale Vale Me craftear otro SMG Perfecto La Petro Sigue la caja, ¿eh? ¿A qué se han ido para su casa? Vale Un pal de Jerins Cuatro creo que está bien Seis Dejamos todo esto Vale Otra cosa La verdad que voy a dejar Un poco de madera Voy a dejar un poco de madera arriba Por si tengo que cerrar algo No, what do you mean? Eso lo dejamos ahí Me compré un submarino ¿Qué? 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 200 de chatarra Un submarino Oh my god Tira por ahí Viojoso Que hueles peste Hueles de lejos Madre mía Que ahora llevo aquí Las dos purgas Pegas ¿Está el submarino ahí? No, no ¿Sí? ¿Sí? Eh, yo creo que han abandonado el submarino He explotado en el submarino ahí He explotado todas las barcas Y el submarino de un pepazo Loco Oh my god Que guapo está esto Tiene caja, ¿no? ¿El qué? La Petro No, no No tiene caja La Petro Se la han hecho Vamos ya a sacar Otra tarjeta Me cago I need a pony I need a pony I need a pony, my friend I need a pony Thank you Que te vaya la mierda Hombre Que yo se lo quiero el caballo Ítimo más, ¿eh? Oye, espérate Que a lo mejor Ya te he visto Pero La vas a quedar ahí con las ganas Me vas a pegar una mocha Al del compuesto ¿Jugáis algo? Y este se caga Se acaba de cagar Asqueroso el caballo Oye, Dios Que se appelle Y este se cago Un oْent ¿Qué es eso? Tome Tú Que Tú 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 La Tú 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 A ver si van a comprar una barca Y no han visto que hay aquí una Vale No, tío Qué rabia, madre mía Le da doble mocha, tío Cómo no se muere Qué asco de peña, de verdad, eh Justo me voy a hacer la pedra Y me están esperando ahí, tío Qué rabia, tío Siempre igual, macho Al tío eso de atrás también lo maté, ¿no? Tenía que haberle disparado primero Al que tenía cerca, tío O sea, le metí mochar de atrás Y a este, mira Me han quitado el submarino, la barca La pedra está sin hacer Ya sí que sí voy a reciclar Si me matan Me da igual Pero necesito reciclar Me voy a comprar de todo Lograde, tela Espero llegar a casa vivo Porque lo necesito Vamos a amar Esto es crack, ¿eh? Podría hacer la mesa del tres Pero sinceramente prefiero cosas Para Para sustenerme Cómprate una refi Pues la verdad que sí, canito Vamos a hacer eso Una refi Y me voy a llevar 10k de madera Por scrap Porque ahí no hay mucha madera Que pillar Donde yo vivo Vamos a armar tú Militar, chavales Hacerlo o no A campearlo Porque yo paso A hacérmelo Yo tenía un pony Por aquí, ¿no? Oye, el polvo está muerto Pero parece que está muerto Hace rato Porque no está el cuerpo Esto está hecho hace poco Aca Seguro que está en un techo Eso, ese Vale ¿Por qué este está Este tío saltando? Y ve ahí el aca En el 2x2 Míralo saltando ¿Lo veis? Y ese que lleva ¿Puede ese ser del aca? No me digas que sale por pata Broder Has salido por pata Pelea, hombre Pelea Venga, si me puse ahí Me quedo Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí he Para ¿He ? ¡No! son muchos tío, que malos son es aquello guondas y todo tío, que malos son bro pues se dió buena ahí en la roca hay un tieso y le doy solo una bro y le doy solo y le doy solo y le doy solo veníme de 5 en 5 otra vez y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primico en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco abranle pa' ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos yo